¿Afi? ¿Afi? ¿Ese documental no lo pusieron a él? No, no, ese es otro Sí, 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 pero es que pusieron a él trataba sobre las cosas al universo y eso Sí, 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 chequera, sí, pero este es otro, es otro que trata también sobre la creación del universo ¿Eso? ¿Por qué la explosión esa que filmó al universo se llama Bing Bang? Ah, porque seguro suena así, Bing Bang, ¿eh? No sé, porque pudo haber sido BOOM o BUSH o BOOMBATÁ o BIMBOM BOOM Tipo, 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 callate la boca un ratito, anda, no se llama Bing Bang ni BOOMBATÁ ni nada de eso, se llama Big Bang en inglés, Big, Big de grande, eh Big Bang, la gran explosión, por eso se llama así Big Bang Tipo, déjame ver, oye, que me tienes loco, déjame ver, disfrutar del documental, anda Ay, mira, que tengo un hostine terrible Oye, por mi madre, que es el verano más aburrido de la historia, parando Bueno, vete para la calle, vete para, no sé, ponte en un parque a cantar una canción Vete a hacer algo por ahí, ponte a jugar pelota, a correr, vete ¿Eso mismo va a ser? Eh, buenas Viejo, viene a visita Con permiso ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Un momento, por favor, un momentico, vamos a ver el televisor, que este documental no está para mí, parece Dígame, eh Yo soy Carlos Valtrini, pero bueno, ustedes me pueden llamar Carlitos, como lo hacen mis amigos Ah, sí, 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 ah, mucho gusto, bueno, yo soy... No tenés que presentarte, por favor Vos sos Pánfilo Pifanio Sí, sí Y acá el amigo, Juan José de la Caridad, el chequera ¿Me equivoco? Hijo, estoy pegado hasta el techo, pero no te lo conoces parándola Eh, bueno, no los conozco personalmente, pero he oído hablar tanto de ustedes que es como si los conociera de toda la vida ¿Quién le ha hablado a usted tanto de nosotros? ¿Cómo que quién? Me estás cargando, flaco Eh, bueno, ya me habían dicho que ustedes los cubanos eran muy bromistas Me imagino que sea por el calor, que tienen un clima El aburrimiento también Yo sé que ustedes me esperaban más temprano Pero bueno, hubo retraso con los vuelos, ¿ustedes saben cómo es eso? Eh, bueno, nosotros no sabemos cómo es eso, pero... Eh, compañero, a ver, a ver, a ver, a ver Que nosotros, ¿cómo está diciendo usted? Que nosotros lo estábamos esperando usted, pero ¿de qué usted habla? ¿Qué cara tan seria pone, flaco? ¡Me encanta esa cara! ¡De veras que me encanta, flaco! Eh, yo soy una persona que valoro mucho el sentido del humor Es que ves la vida de otra manera, con otro prisma, con otro ángulo, con otro... Sí, 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 compañero, compañero, compañero Oye, pero que chiquera, es para mí que este hombre es argentino, pero ¿cómo se apagan los argentinos? ¿Parándole? Ya, así se apagó Diga, diga usted Dile, Juan, dile, que hemos hablado de argentinos Eh, compañero, atiendan acá un momentico, porque es que nos tiene un poco confundidos Dice usted, ¿por qué tendríamos que estarlo esperando nosotros, usted? ¡Parad ahí, flaco! ¡Parad ahí! ¿Eh? Eh, mira, al principio resultó gracioso Era un chiste Pero ¿cómo que ustedes no me están esperando? ¿Cómo que no saben quién soy yo? Si hace varios días que le avisaron de mi llegada Pues si no quieren saber de mí Yo me largo con mi tango pa' otra parte Adiós, muchachos, compañeros de mi vida Barra querida De aquello tiempo ¿Verdad que hay cada loco en la calle? Así mismo se atintala aquí Y se queda a vivir y te pide hasta dinero, fíjate Uy, eso, como si lo tienes calor ese hombre Pero ¿de dónde salió ese hombre de ti? Mira, me está entrando un mensaje ¿Ah, sí? ¿Es de Indirita? Ay, te escribió Indirita, chiquera, ¿qué dice, qué dice? Mis queridos viejitos Ay, como ya lo dice viejito Dijo viejito a ti también Sí, 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 pero tú eres más viejo Dentro de cuatro días va para allá un colega mío argentino Ajá Que va a pasar las vacaciones allá Besos Indira Un colega argentino que va para allá, pero ven acá, chiquera, ¿de cuándo es ese mensaje? ¿De hace cuatro días? Hace cuatro días y ahora fue que llegó ahí, Dios mío, cómo está Cubacelo Esos son los servidores que están cargados Sí A mí me mandaron uno hace tres días Y Cubacelo que me mandó a la casa fue un cartero con un papel escrito a la p... Ay, Dios mío, mi madre, qué cosa muy grande, chiquera, chiquera, pero es que no te das cuenta que chiquera, que ese hombre que está diciendo Indirita, es ese hombre que vino aquí, ese es el colega argentino, el colega argentino, chiquera, que va a buscar ese hombre romero mío, que dice que nos trajo un regalo Vives, atrapando a la gente, vives Pues Indirita Divina, hecha toda una primerísima actriz Oye, eso, qué emoción, qué emoción Es que rico te quedó el mate Sí, sí, cómo maté, cómo maté, el café, cómo maté, en todo caso lo maté, que a lo mejor se me fue un poquito lo maté, pero no, 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 no quiero causarle muchas molestias Eh, voy a estar esta noche nada más Ah, sí, 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 porque después voy para un hotel en Varadero, que reservé en internet, dicen que son una maravilla Pero bueno, que les voy a contar a ustedes, seguro que lo conocen muy bien Eh, sí, 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 sí Dicen que son unos hoteles muy lindos, que el servicio es de primera, ¿es cierto eso? Eh, sí, 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 sí Y que los mariscos y las frutas y todo, eh, son fresquecitos allí en los restaurantes Eh, sí, 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 sí Aunque, pensándolo bien, a mí me hubiera gustado algo más natural, más ecológico, eh, un campismo, por ejemplo Eh, no, 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 que, 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 ¿de qué pasa, amigo Carlito? El problema es que en esta temporada, julio-agosto, los campismos se ponen porque a la gente le gusta y se reservan desde abril Oh, hay que reservar con tiempo Desde enero, con frente frío, la gente se reserva para esperar Muchachos, como va la garantismo, con garantismo, con garantismo Sí, 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 sí Yo, de todas formas, lo que quiero es que ustedes se vayan conmigo para el hotel Eh, eh, sí, 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 sí ¿Cómo? Viejo, se acabó el aburrimiento ¡Recoge que nos fuimos! ¡Dale! Eh, Pipo, ¿qué estás haciendo? Mira, ten cuidado que estos entre compañeritos extranjeros que te invitan para el hotel Pero después tenemos que pagarlos nosotros, eh, que yo los conozco Eh, mire, amigo Carlito, eh, eh, agradecemos su invitación, pero... Ya, eh, esos lugares de Varadero y esos, los hemos visitado mucho Yo, sabemos de memoria, está también el sol Tenemos que cuidarnos, el sol está fuerte, la piel hace daño a la piel Es alitre, es alitre Sí, 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 sí Lindirita y yo hicimos la reservación desde Tahití Ahora no podemos perder esa plata ¿Usted quiere decir que ya la reservación está pagada? La reservación y todo lo demás, chiquera Eh, dicen que es un hotel con todo incluido ¡Miro! 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 En ese caso, en ese caso, si ya estaba la plata, ya se echó pa'lante Bueno, no vamos a perder esa plata, eh Eh, vamos a hacer un esfuerzo, vamos a hacer un esfuerzo Acá debajo de algún árbol nos ponemos pa' que no nos dé sol, eh Bueno, Fernando, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos? Eh, mañana es a primera hora Ahora, con el permiso de ustedes, a mí me gustaría cambiarme de ropa Fernando, ¿se quiere cambiarme la mía? ¡No, no, no! Eh, quitarme esta, que es que hace mucho calor aquí Ay, sí, 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 después, pues, pues, puede. Pues, después de llegar y ir al baño, eh. Eh, eh ¿Ustedes no saben lo feliz que me hacen? me pueden decir dónde queda el baño el baño es aquí a la izquierda la primera puesta que está a la izquierda a la suave porque se puede quedar con el pomo en la mano hay un cubito ahí pero no lo voy a usar yo después veo ese que no traga no quiere ni masticar voy a reír voy a me voy a bailar ¡Eso! ¡Vivir mi baradero! ¡Eso! ¡Todo incluido para abajo! Chequera, no usaba las maletas estas desde que vine de allá de Moscú. Sí, sí, se ven, ¿eh? Amido mío, voy a llamar al taxi, que ya Carlito está casi listo, ¿eh? Sí, sí, dale, dale, llama. ¡Vamos, estamos ya en la arena azul! Por aquí, ¿cómo está la cosa? ¡Ey! ¡Ey! Que están disfrazados. ¿Qué disfrazados aquí, chacón? Debo decirte que el pan frío, vamos. Eh... Comentico, Chequera, comentico, comentico. No le vayas a decir nada, dame esta oportunidad mía, déjame de rastrear en la cara donde vamos, que bastante que él le gusta. Bueno, la verdad que si no están disfrazados, lo parecen, están irreconocibles. Eriberto, chacón, porque es que nos estás viendo, si te das cuenta, con una ropa eminentemente playera, ¿eh? Incluso esta es la que se está usando ahora, ¿eh? Mangas largas, porque hay que protegerse de los rayos ultravioletas. Y del sol. Y... Chequera, el sol es el que manda a los rayos ultravioletas. ¿Qué pasa? Tranquilito. Óyeme, porque resulta ser que nos vamos ahora mismo para Varadero, pero no vaya a pensar que vamos sentarnos ahí en la arena ni nada de eso, que vamos para un hotel de Varadero. ¿Hotel? ¿Sabes cuánto? No, porque ya te veo, te veo con la carita. Eso es ir y virar. Seguro que es una amistad que tienen ahí que los va a dejar entrar un ratico. No, un ratico no. Siete días, vamos, para Varadero. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¡Chacón! Es que tú te rías, ¿eh? Oiga, ese cuento se lo trae a otro y van para Varadero con las maletas esas. No, es capaz de decirme que van con las maletas esas. Las maletas esas, vamos, que tienen esas maletas esas. Son maletas, no te vas a pensar que las maletas de ahora se rompen facilito. Si tú dejas una rueda a botar que te pasa a ti. Oiga, usted también te parece que lo que van a coger es el tren regular para allá para las provincias. No, 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 no. ¿Con qué cuenta, con qué cuenta la cucaracha para sentarse, caballero? Oye, querido amigo Heriberto Chacón. Chacón. Mira lo que tengo aquí. Léelo tú mismo. ¿El asiento de la cucaracha? Mira. Ahí están las reservaciones. Abre, 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 abre los folletos. Abre, que ahí está. Mira lo que dice ahí. Pánfilo Epifanio. Y José de la Caridad. Yo. ¿Y cómo ustedes consiguieron esto? ¿Cómo es cómo lo conseguimos? No pregunte, no pregunte. Invierno Preguntón. No se puede estar preguntando. Pues resulta ser que por allá estaremos, Chacón. Qué pena que no puedas ir viejo, qué pena. No vas, no vas, no vas. ¿Y es para ese hotel que dice ahí? Sí, 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 para este hotel. ¿Por qué? Me alegro, de verdad, que le deseo que tengan buen viaje. Y vaya, lo único que le aconsejo es que tengan cuidado. No vayan a virar intoxicados porque usted no está acostumbrado a ese ambiente. No, nos cuidaremos, nos cuidaremos. Gracias por el consejo, Sergio. Amá, viene de usted, es un consejo que viene de usted. No quiero perder un amigo. Sí, sí, sí. ¿Cómo se va? Se va desiguatao. Le picó, le picó, le picó, le picó. Deja lo que sufra. Deja lo que sufra. Deja lo que sufra, que bastante, que le gusta estarme rastreando en la cara todas sus cosas. Bueno, vamos a llamar hasta el chiquera. Como dice el coro, voy a reír, voy a gozar el paradero. Estoy incluido, para abajo. Dame mi manilla. ¡Eh, eh, eh! ¡Dame mi jabita! ¡Eh, eh, eh! ¡Alegría, alegría! Me gusta eso, alegría. ¡Qué bien, calamba! ¡Ruperto! 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 ¡Ruperto, machatra! ¡Dos pasitos para adelante, y uno para abajo! ¡Rupi, estamos emocionados, clarándola! ¡Resulta ser que el viejo y yo nos vamos pa' un hotel en Baradero! ¿Eso cuándo es? ¡Ahora mismo, ahora mismo! 15 minuticos, me pongo a la cruza, y vengo pa' acá. ¡No, no, no, Ruperto, Ruperto, no, no! El problema es que ya tenemos reservaciones. Papi, espera un momentico, se queda. Nosotros siempre, toda la vida, no. Nosotros compartíamos. Los tiempos cambian, pero la gente lo puede cambiar. ¿No pueden compartir conmigo? ¿Qué pasa? El problema es el billete. Me pagaron con carácter retroactivo, que yo no sé si se lo dije el otro día, 1.155 pesos con 25 centavos. Pero ya en medio, cuidado. ¿Puedo comprar Varadero ahora mismo? No, no, no. Mira, yo me conozco Varadero como la palma de la mano. ¿Tres hoteles? Cahuamba o Asia Internacional. Yo llego allí y yo pago. No, 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 que Varadero no tiene tres hoteles ya. Bueno, tiene cuatro. ¿Cuál es el cuarto? A ver si me pone el cuarto. No, no, es que tú... Ruperto, te eres que hay que explicarte las cosas. ¿A qué hora? A la hora que tenemos que irnos. El problema es que esa península la han llenado de edificaciones. Mentira, otro a la mapa, allá para Varadero. De hoteles, de hoteles, de hoteles. Los muchachos lindísimos. Entonces, con la razón, hay más capacidad para ir para allá, ¿no? Sí. ¿No puede ser? No, no, pero es que... El billete, Rupi, Rupi, Rupi. El problema de Rupi, que la cuenta ahorro que tú tienes, es en moneda nacional. Ah, en MN, en MN. No mayoría que apareció de nuevo, ese es QC, ese, ese es QC. No, ese es que, ese es QC, ese... Él aparece siempre, cuando menos tú te lo esperas. Sí, no es moneda nacional, igual que lo que yo tengo. Sí, 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 es moneda nacional, pero es la moneda que se hace pasar por extranjera. Sí, se maquilla, se maquilla bien. Ah, ya, ya, ya. Bueno, está bien, está bien, está bien. Bueno, ya pasaremos vacaciones juntos nosotros. Y ya te van para allá. Viejo, dale, llama al taxi, apuerte, llama al taxi. Ahora mismo estoy llamando al taxi. Oye, es una lástima que no tenga carro ahora. Yo estoy esperando nada más a olerme que hay una zafra por ahí para ganarme un lado. Eso, a ver si este año, este año mismo. Sí, buena tarde. La risa de este zanaco que por qué le pasa a esta cara, chico. Oye. Ya, ya, ya. Ahorita ponga la tarde explicando. Voy a caminar. ¿Verdad que los viejos llegamos a lugares? Porque yo veo en tu casa, Panfi, mucha gente para más. Las mujeres entras solas, los hombres entras solos. Y van a empezar a dar un curso que se llama Cómo ligar mujeres con más eficiencia y calidad. Es un cemento con tres frecuencias semanales, con clases prácticas los domingos en discotemba. Yo el diploma. Pues ahí, estoy ahí confundido. Bien, entonces están ahí. Y entonces eso va a ser en la Casa Pueblo. Ah, perdón. Eso es allá en Guira, ¿no? Allá en Guira está la Casa de la Décima, la Casa Huevo, la Casa... No, la Casa Pueblo está aquí, está allá. ¿Va a ser aquí mi casa? No, no, no. La Casa Pueblo. Panfi, Panfi, importante. A la primera clase no pueden faltar. Porque por esa clase, eso va a poder afinar y suspender. La primera clase es tipos de mujeres. Son 17 tipos de mujeres. La gente se va... Ya en la segunda vamos a dar miradas quemadas, en forma de ligar esas cosas. Pero no pueden faltar a la primera. Tú sabes que en esta partecita aquí siempre hay un airecito, compadre, que me ha apuntos esto. ¿Eh? Este partecito, este partecito. No, pero no, 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 no. No, 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 no. ¡Tos afuera! ¡Tos afuera! ¡Tos afuera, Rubén! ¡Rubén! ¡Tos afuera! Vale, capaz que lleguemos a Banadero con ese ambiente. No puede ser. Déjame llamar, déjame llamar. Sí, déjame llamar, déjame llamar. Sí, déjame llamar, apurote, déjame llamar. No me diga que hay que bandear el pasillo. No, 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 parece que están ahí uno. ¡Sufre, Marantoni! ¡A veces llega el hotel! ¡Esto! ¡Eso es Marantoni! ¡Ah! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Vamos a celebrar! ¡Carlito! ¡Vamos a celebrar! ¡Eso es mate! ¡Ahí! ¡Que me mate! ¡Que me mate! Yo estoy tomando medicina. Dale, ¿por dónde bajando por aquí? Son 100 fulitas, amigo. ¿Eh? ¿100? ¿100 fulitas? No se preocupe, no se preocupe. ¡Parándola! ¡Por 100 dólares yo los hubiese traído caballitos los dos! ¡Jajaja! ¡Eh, mire! ¡Ay, mire! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pobre Carlito! ¡Pobre Carlito! Vale, señor Santos. ¿Que tal señor? ¿Que tal? Muy tal. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuba! 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 ¡Son de raza! ¡Argentina! Vamos a ganar lo mejor nosotros Gracias, gracias Tranquilo, tranquilo Ay, Carlito, Carlito Estamos emocionados Este es el lobby Así que a su marca ¡Listo! 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 ¿Y ustedes para dónde van? ¡Listo! Para mí se va a buscar, Carlito, dale Voy a saber que llega primero, dale Carlito, no podemos perder el tiempo que todavía, mira, son como las 10 pico de la mañana todavía debe estar hasta el desayuno ¡No, no, no! ¡Si tenemos todo el tiempo del mundo! Primero tenemos que ir a registrarnos ¿Cómo que registrarnos? Sí, sí, sí Síganme, síganme Sí, sí, sí Registrarnos, chequera como siempre llega uno tiene que pasar por la carpeta para registrarse para que te den la las llaves de la habitación y eso Yo no tengo ningún problema que me registren ahora para lo que me registren cuando me vaya ¡Sí, sí, sí! ¡Todo bueno! ¡Eso es! ¡Viva! ¡Qué clase de televisión! ¡Farándula! ¡Sí, sí, sí! ¡Buenas! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Farándula! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! En la medida de la posibilidad de ustedes de darnos una habitación que el baño no sea colectivo o algo si el baño es colectivo que sea cerca porque yo de madrugada me levanto a harinar y eso porque yo tomo furosemida yo muchas veces baño eso no se preocupen que el baño de cada habitación tiene un baño solo para ustedes ¡Ah! Cada habitación tiene un baño ¡Eso! ¡Ah! ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Felic! 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 Habitaciones que tienen vista al mar ¡Felic! 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 El resto dijo vista al mar o vista al alamar ¡Felic! 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 Ahora vamos a ponerle las manillas para el tono incluido porque este es un hotel y esta tarjeta misma para aquella pero y las llaves ¿la llave de la habitación? Esa tarjeta es la llave con ella abre en la habitación ¿Por qué? Espera un momentito porque tampoco es así a la careta porque yo me acuerdo que yo cuando íbamos a estábamos becados y eso abriamos la habitación con una tarjeta y eso pero era porque no teníamos la llave pero nosotros vamos a abrir así pasando trabajo y ahora el maletero les va a acompañar y les va a indicar como ser comer y beber todo lo que quieran comer y beber todo lo que quieran entonces ahora vamos a ponerle su manilla para el tono incluido carlito tirame una foto carlito la cámara está en la mochila el equipo Buya Clara Panfu y mira Buya Clara quiere decir que cuando yo vaya con tomarme un traguito le digo un whiskycito bueno muchísimas gracias bueno dale regístrenos dale mira revisen aquí ok y cualquier cosa que necesiten aquí está gracias viejo despréndete pa' bufet dale que llamo tu que maletero que maletero fíjate vamos déjeme hacer otra notica con esto esta manilla es nada más para el hotel o aquí en baradero o alguna bodega baradero yo puedo pedir lo que me de la caja no, no, no señor son solo los servicios del hotel ah para los servicios del hotel nada más y esto ¿esto es de dos normas o es de...? también es parte de los servicios puede servirse y tomar ay, 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 ay Se queda, se va por ahí para allá Qué rico, qué lindo, eh Gracias, gracias Cuidado, cuidado, eh Ah, bueno, ustedes, ¿están pensando qué? Pues maletero No, yo digo, no, bicicleta, un turista con una bicicleta aquí tocando Ahí, ahí, cómo se le puede Ahí está, ahí está, ahí está Vamos a llamar al barista para decirle que esto está buenísimo, ¿vale? ¿A qué? A llamar al barista para decirle que el hotel está buenísimo Esto debe ser para llamar con emergencia o algo, ¿vale? Mira eso, mira eso, qué clase vista Oye, ¿cómo está este hotel? Mira qué clase piscina, viejo Voy a reír Esta es la habitación de ustedes, la mía es la contigua ¿Ok? Sí, 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 ahí está, ahí está Ok, y nos vemos entonces en la piscina Sí, carlito, sí, sí, sí En la piscina, ¿eh? En la pileta, como decimos en el... En la pileta, dale, viejo, dale, dale, sáquenla ya ¡Uy, arreglí, güiro! Tío, está botando la llave, ¿verdad? No, vería, sí, gole Méteme, méteme ¿Eh? Esto es porque para este será esto, chico No, viejo No, viejo, no, no Este es cuando quiero Carlito, Carlito, ¿para dónde es esta cosa? ¿Para dónde? ¡Y la meten recta! ¡Renta la flechita! ¡Ah, corriente! ¡Renta la flechita! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Pero sí, mío! ¡Aire acondicionado, encendido, sin haber nadie aquí, chiquito! ¡Oye, esto se activa solo, ¿sabes? Cuando tú metes esto, ya se enciende el aire. ¡Pero sí, me parece que estoy en la sala de casa, genética! ¡Pero sí, Dios mío! ¡Este no tiene cama! ¡Ahora mismo vamos a llamar a la carpeta y que nos ponga una cama! ¡No, no, tranquilo, tranquilo, que yo voy a dormir en el sofá, ¿eh? ¡Sí, en el sofá y ¿dónde duermo yo, eh? Aquí, en la barra realta, aquí, no me diga. ¿Dónde voy a dormir yo, chico? ¡Ja, ja, ja! ¡La barra mío! ¡Mira mal eso! ¡Que usted en general farápula pida! ¡La gastronomía, monstruo y teatro! ¡No, no, no, no! ¡Oye! ¡Evanita! ¡Evanita! ¡Esto está encendido! ¡Oye, pico, pico! ¡Que se te oyen! 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 ¡Bueno, ya! ¡Jueme! ¡Chacara! ¡¿Eh?! ¡Qué clase de televisión! ¡Chequera la pantalla! ¡Mira, mire! ¡Mira la pantalla! ¡Ya! ¡La parábula! ¡Mira eso! ¡Ay, Dios mío, Dios mío! ¡Mira esto! ¡Tócalo todo! ¡Oye, mira esto! ¡Parece que estamos aquí en un programa de televisión, pico! ¡Mira esto! ¡Pero, venga, reglaña! ¡Sí! ¡¿Qué cosa? ¡Eh, tú chequera! ¿Tú cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto cuánto es? ¿Esto? ¿Esto cuánto es? ¿Es como cuarenta y pico es? ¡No, no, pues no! ¡Píllate eso! ¿De qué tamaño se ve serrano aquí en este... No, 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 no cabe. Óyeme, yo este noticiero, el noticiero me lo voy a echar aquí en ese... A ver, a ver, a ver, a ver... Vamos a ver la puesta de esa papi, yo voy. ¿De qué? ¡Uy! ¡Mira, paño! ¡Mira, paño! ¡No, paño! ¡Nos tocó, paño, colectivo! ¡Colectivo, paño! ¿Qué? ¡Qué cara! Sí, 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 pero oye... ¿Qué era? No veo ducha. ¿Qué pasa la ducha aquí? ¿Será esto? ¿Nará playarse aquí? Bueno, pues mira, vamos a tener que hablar... Pues espera, llamar a la caspeta, porque parece que nos dieron un baño... La habitación de unos extranjeros de esos que no se bañan nunca. ¿Vamos a la puesta? ¿Eh? ¿Vamos a la puesta? No, 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 ahora mismo voy a apretar porque hay extranjeros que no se bañan. Ah, relájate, vamos a ver esa... Oye... O sea... Esperta que indirita, chaquete indirita... No, esa niña se la botó esa... Pero esa no será que hay otra habitación de ahí, chaquete, capaz que haya extranjeros ahí. Abre, oye, oye. ¡Heloo! ¡Heloo! ¿How are you? ¿How are you? Abre, 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 abre. ¡Vamos a lo mayor! ¡Eso, güeyo! ¡Sí! ¡Pero que estoy en la columna que no me da... ¡Sí, me quedaron unas a con yo, a mí, mira! esta me la presto el gerente ay dios mio no lo puedo creer chequera oye es aca pero no quiero esta comida pipo 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 no te estas tirando que se rompe esta cama aqui esto después que el hotel hay que pagarse lo que te pasa a ti papi esto es lo maximo papi oye no fíjate lo que te voy a hacer ahora mismo voy a llamar a la cafeta a ver porque no nos puso unas dos habitaciones de esta que como es dos camas sencillas porque te pidieron que poner una cama alta matrimonial oye nosotros somos gemelos ustedes me llevo un tazanado bueno ya oye cosa mas grande el chico mira mira a ver mira a lo que vas a ato ay 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 oye chique donde sera esto que es ya ya mira ya viene ya viene ay yo que yo que hemos sido viva mira sony esa peliculo es buenisima oye esta bueno ya que eso que es eso hombre y los actores son del tamaño de nosotros oye me pues mira que hoy por la noche yo no me pierdo el noticiero mira muñequito muñequito deporte chequera deporte mire ese hombre chequera esos son los esos son los Rodolfo y Modesto Agüero de allá ah si 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 eso es a mi me quitando todo esto oye si vamos a botarse en el closet ay madre chequera pero ahora nosotros pero que vamos a hacer para la oficina no ahora oye tranquilo que hay que hacer lo que diga Carlin oye vamos a meter en el closet tal vez que hay que hacer si lo sabes pero cuando se ha visto que en una gaveta me están aquí se queda viejo muerde ve Oye, arrezo, voy a gozar, voy a echar a un refriador y todo. Oye, ahora es que yo me doy cuenta porque es que los estanteros repiten, repiten, viajan y repiten de nuevo. Oye, porque prueban la cucola y la cristal. Oye, voy a ir al baño a cambiarme la pancha, que voy para la piscina, para Andolés, tranquilos. Déjame buscar la ropa. ¿Dónde dejé yo me enchanclaron? En la chancleta. ¡Pero no vuelve a esto! ¡Mira! ¡Para vista lo máximo! ¡Para vista lo máximo! Bueno, a mí me lo va para la piscina. ¿A dónde? Chequera, ¿qué clase de vista? Oye, men. Chequera, lo que te estás perdiendo, vista mar y a la piscina. Yo tenía que haber traído los periódicos míos para ponerme a leer aquí un poco de periódicos. Esta es la... Mira, chapucito, acondicionadocito, jaboncito. ¿Eso lo vas a echar ahí? ¡Pamfi, te has salido esto aquí, farándula! Espérate, que no me diste una idea. ¿Y papel sanitario ahí? ¡De sobra, Pamfi, de sobra! ¡Vamos, despréndete! ¡Cuido! ¡No! ¡No, amigo! ¡No, amigo! ¡Mira su boca! Oye, mira esto, chequera. ¡Mira un espejito! ¡Mira esto! ¡Mira un espejo! ¡Pipo, pipo, pipo, pipo! ¡Oye que me estás echando aire caliente! ¡Pero tú tengo que irte a uno, viejo! ¡Para que te hagas la creatina! ¡Ja, ja! ¡Es terrível, es terrível! ¡Qué clase de presión de agua, chequera! ¡Qué clase de presión de agua! ¡Parece a la casa un bombero! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, ve! ¿Este no tendrá la ducha así o este sí tiene la ducha? ¡Mira, mira, mira! ¡Este sí tiene la ducha, chequera! ¡Mira aquí! ¡Ah! ¡Ahora la ducha! ¡Eso está bien! ¡Mira esto! ¡Oye! ¡Geralo! ¡Geralo! ¡Te sientas aquí! ¡Te entra un dolor de barril! ¡Te sientas aquí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Echándote un bañito! ¡Eso! 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 ¡El más chiquito para ti y el más grande para mí! ¡Dale! ¡Hazme la media! ¡Vivo, vivo! ¡Que suene para eso! ¡Oye, mira! ¡Vivo, mira! ¡Oye! ¡No huevo esto! ¡Oye, chequera! ¡Chequera! ¡Eso lo pusieron ahí para que se utilice, chicos! ¡Que no tendríamos que estar llevándonos nada! ¿Qué tú te piensas? ¿Que hay que estar haciendo como hace la gente en cuanto vea algo ensayar? ¿Estás llevándose todo eso? ¡Eh! ¡Ah, bueno, ya, chicos! ¡Aquedate, eh! ¿Te pasa? ¡Ya! ¡Ah! ¡Deja a ver si me da algún canalito de lo que tú sabes! ¡Páreme aquí! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Siempre está lo mismo para las peleaderas! ¡Oye, este hombre siempre está en la misma historia! ¡Chequera! ¡Ah! ¡Chequera hasta para planchar la ropa y todo! ¡Oye, me! ¡Ay, Dios mío! ¡Si yo aquí no voy a andar estrujado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso lo me distrito! 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 ¡Ay, Carlitos! ¡Carlitos! Que es una caja fuerte para guardar nuestras joyas! ¡Mmm! ¡Mera, que mera! La libreta de abastecimiento ya sabía yo que no se me va a perder. ¡Ay, mi amor! ¡Ahí mismo la voy a perder. ¡Ahí mismo la voy a perder! 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 ¡Se quera! ¡Mmm! ¡Viejo! ¡Samo' ahí y muy bobo! ¡Samo' ahí y muy bobo! ¿Quién tú te crees que eres? ¡Falándula? ¡Niclo Kermak! ¡Ja, ja, ja! ¡Viejo! ¡Que se sacó! Esto es el uniforme de los extranjeros. ¡Que uniforme! ¡Mírate en el espejo! Si ya el Gran Prix de Ayugo pasó, que pasen con esa ropa puesta. Me da ganas que estepa, que uno se baña, que sale perfumadito y eso. ¡Oye, chequera! ¡Que clase de locura! Por eso que yo siempre me decían que lo que tú quieres ser cuando grande, y yo decía turista. ¡Oye! Bueno, vale, queda ti que mueve en mente ropa. ¡Voy para la piscina! ¡Voy para la piscina! Sí, 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 sí. La habitación, la transformación con un solo día. No, pero tú sabes que no puedo estar andando solo que esto es grandísimo. Capaz que salga de los hoteles y se metió. El solo que se fue para el área de misario para el gimnasio. Seguro que está en el gimnasio. Señor, señor, ¿Usted me puede decir dónde queda el gimnasio? Amigo, amigo, me cuantico, señorita. ¿Me puede decir dónde queda el gimnasio? Eh, viejo, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas en el hotel? ¿Qué tú haces aquí, chico? Oye, tú no te puedes enterar que yo voy a un lugar que tú me apareces. Si voy a pescar, te aparece donde estoy pescando. No, 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 no. Yo vengo aquí a cada rato. A cada rato. Y tenías que venir al hotel que vine yo. ¿Y ella quién es? ¿La hija tuya que vino de España? Ah, no suena. Sí, mafi, mafi. Oye, se me ha discreto, mi hijo, se me ha discreto. Pero no te preocupes que la abuela de ella está aquí. Yo te voy a poner una piedra. Abuela, nica abuela. Que te pase a ti que tú no me tienes que estar mostrando ninguna abuela de nadie. Ya tú le dijiste a ella que tú vives con carmelinas. Tú lo que tienes en tu casa es festiva de Reuma. ¿Qué te pasa a ti? Oye, mafi, 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 mafi. Que la piscina se pone buena. Oye, que hubo, nos vemos después. Jajaja. Esto, qué clase, mafi. Óyeme, pero la próxima vez no le digo a dónde voy. La próxima vez me voy pa' Cayo Coco, pa' otro hotel. Óyeme, mafi, 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 déjate esto. Óyeme, déjate el soprende. Óyeme, mafi, 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 mafi. La próxima vez me vas a dar un calenté. , mafi, 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 mafi. Óyeme, mafi, 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 mafi. ¿Sí ? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué parte de Europa es usted? ¿Europa? No, no, no. Cuba, cubanito. ¿Sí? Sí. You are looking for me. The representation of security. De la papa, la cola como él. Una de la gente, la otra de la otra. Amigo mío, se porta muy bien en la cola. Mira, Juan José de la Calidad se porta bien. Juan Filippi Fano se porta bien. Pacundo. 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 Pacundo, ¿te estás tomado? Pacundo, ¿qué tú haces aquí en este hotel? Pacundo. Ay, Dios mío, pero yo no puedo creer esto, pero resulta que me persigue todo el barrio, vengo para un hotel yo tranquilo a descansar y me persigue todo el mundo. Sí, pues explicándole que hay que hacer la cola por donde baile y disciplina social. Yo que un poco le enseñe un libre de abastecimiento para explicarle. Yo la traje por si acaso. Sí, claro que sí, para inculcarle nuestra cultura. Bueno, de todas maneras, después nos vemos por ahí en la piscina. Nos vemos en la piscina que está buena aquí. No, 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 estoy buscando. Yo voy a una sesión y tengo que dar ahora una conferencia y después nos vemos. ¿Oíste? Conferencia, pero con eso... Viene a disfrutar, Andrés, que te veo sabroso. No, sí, voy a ver. Te veo sabroso. No, sí, voy a ver. No, sí, voy a ver. No, sí, voy a ver. No, sí, me vas a ver. Me parece un P4. Chequera, que clase comedor más grande, Chequera. ¡Vamos! 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 ¡Avanza! ¡Avanza! Sí, 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 sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Usted está viendo lo mismo que yo? Sí, vamos. Sí, eh, man. Vamos, vamos. Mira, vamos a coger aquí. Aquí. ¡Dime! ¡Ay, Dios mío! Voy a traer a Carlitos para acá. María, oye. No te pongas ese cepillete. Ponte esto. ¡No, qué guapo! ¡Un mal, qué guapo! Déjate, bobería, chicos, que me van a los extranjeros mirando. ¿Qué te pasa? Oye, déjalo, bobería. ¿Y usted de qué esperar? Oye, que voy a esperar que veo que aquí nadie nos atiende, que no sé cuál es la demora. Ya esto no me está gustando. Ah, mira, ya a ti te atendieron. Yo no puedo creer que sea porque tú eres extranjero. Ah, mira, te atendieron primero. No, no, no. Es que esto es... Usted va y coge los platos. Y yo traje para la mesa. ¿Eh? ¿A uno mismo? Sí, uno mismo. No hay cártanina de eso, ¿eh? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que si pasa usted, eso es como... Como los jalapos, el parque Lenin, la faralla. ¡Un, dos, tres, pi! ¡Desváncate! Chérate, Carlitos. ¿Es lo único que tú vas a comer, Carlitos? Eso, nada más. Eso es... ¿Franquista? No, hay que guardar la figura. Bueno, tú estás loco, pillín. Tú estás loco. Pillín, a mí me da lo mismo la figura. Me da lo mismo ser un triángulo con un rectángulo que un semicírculo. El melón me pacojo, ¿eh? Ok, pillín. Hay que ser... ¿Qué son los quesos? ¿Qué son los quesos? ¿Qué son estos quesos? ¿Qué son estos quesos? ¿Pero cuánto tipo de quesos hay? ¿Pero dónde están los platos? Porque los platos están ocupados. Chequera, ¿a dónde? No sé si habíamos a dónde están los platos. ¡Sépa, Lufi, que estoy en frío con esto! ¿Los platos están allá? ¿Están allá los platos? Bueno, allá los platos. Vigila esto tú, que yo voy a buscar los platos. Dale, dale, dale. Apúrate, apúrate, apúrate. Apúrate, que están llegando extranjeros, ¿eh? Y veo los extranjeros que vienen. La playa, tú sabes que da apetito. ¡Viejo! Dale, méteme. ¿Qué podemos servir a los señores? ¿Qué puedo servir a los platos? ¿Qué puedo servir a los platos? Eh... Bueno, primero que mire, no. No, 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 no. Así que, bueno, no, porque... No, no, porque... No, no, porque... No, no, porque... Oye, ¿qué pasa? A ver si usted nos pudiera explicar. Todo esto que está aquí son quesos. Aquí tenemos queso azul de francés. ¡Queso azul francés! ¡Eran, queso azul! No lo he probado, pero vamos a probarlo. Muy rico. Un queso saborizado. ¿Este? ¿Cómo se llama? Evental. Este que tiene los huequitos... Mira, de tón y hierro y chequeas. Queso de tón y hierro. Muy rico. Ahora es de pánculo y chequeas. Un pajito también, vamos. Echa un pajito y pánculo. Y esto aquí es un adorno, ¿no? Un adorno. No, es el famoso queso parmesano italiano. ¿Es un queso? Sí. Espérate, espérate. Espérate. Esta rueda que está aquí... Todo esto de aquí para abajo es un queso. ¡Dios mío! Parece el cimiento del hotel. ¿Quién fue el que inventó la rueda? ¿Quién inventó la rueda de queso? ¿Quién fue el loco ese? O sea, para que no se disjuste el queso, hay que probarlo. Porque tenemos que saber. Oiga, y no tiene aquí. Porque ahora yo lo que pasa es que no sé cómo combinar estos quesos. Porque yo el que sé combinar es queso fundido. No tiene fundido. No podemos ayudarlo. No, no, no. Vamos a seguir. Vamos a seguir buscando. Gracias. Gracias. Ahora se oye. Señorita, vamos a pasar por aquí de nuevo. Mira los jamones, los jamones. ¡Mira Serrano! ¡Mira Serrano! ¡Mira Serrano! ¡Mira Serrano! ¿Dónde está Serrano? ¿Con bañales de cerros? No, papi, no. Eso es estímulo. ¡Es jamón Serrano! ¡Mira Luis! ¡Ah, jamón Serrano! ¡Mira que me voy a hacer pick por Serrano y por Rodobaldo por los dos! Están volviendoliados por Rubiera! ¡Mira mayor suena de cerros! ¡Si! Amigo, 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 un momentico que Dios to está ocupado. ¡Eso es mío! Es ocupé... Está viendo ¿En inglés? ¿En inglés? ¿En inglés? Sorry, sorry, sorry. Thank you very much. Thank you very much. Jamón Cerrado. Ahí también está ocupado. Es un mío también. Esta fila, la fila, la B15 está ocupada completamente. La B15 está ocupadita. 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 Bye, bye. Bye, bye. Thank you. Thank you. El amigo no entiende. Parece que el amigo no entiende qué va a ocupar. Mira, Vicky. ¿Dónde está Vicky? La de la gran escena. Jamón, Vicky. Mira. Vicky. 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 Thank you very much. Thank you very much. No sé ustedes, nosotros lo escogimos por internet. ¿Tienen allá internet ustedes? ¿Ustedes tienen internet allá? Vicky. 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 Vamos a pedir aquí. Ese hombre lo que tiene son pancitos con hamburgueses y eso. Fíjate. Fíjate. Pongan dos y dos. Dos y dos. Tres y dos. Tres y dos. ¿Cuántas están dando por persona? Pues una por persona. Pues una por persona. Bueno. Te calcula por tres. ¿Qué es esto? Una por persona. Pero sé que se supone que... Y si yo vuelvo a enseñarte el brazo, no te... No me da otro. No es por un manillo. Mira. Vea. Agárgueme otra melucita más. Este que está aquí. ¿Cuál es? Este es bonito. Bonito. Qué bonito se ve. Qué bonito. Vamos a comer bonito también. ¿Y el delante? Dos y dos bonitos. ¿Y el delante qué es? Este se ve feo. Este es bonito. ¿Espada? Dale, que comenzó el duelo. Échame ahí. ¡Echame ahí! ¡Echame ahí! Espada láser. Vamos a meterle espada láser. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Calamar, no? Calamar. No, calamar no hace falta. Oye, calamar para abajo también, confídate. Calamar de postre. Calamar hasta hace dos o tres años estaba viniendo calamar, pifo. Oye. No sé, pero tú lo que estás comiendo eres tinta. Echa calamar ahí. Vaya preparándome ahí. No, él quiere dos o tres poquitos calamars. Eso es paz. Ahí. Ahí. Córrete, córrete pa. Mira paquillo, mira paquillo, grande. Pa un frío. Eso es calamar también, pifo. Sí, tan grande. Óyeme. Ya, ya, ya. Ahí nos pone eso. Esperamos aquí. Voy a rey. Ya sé por qué Marantoni cantó esta canción. Claro. Marantoni tiene que haber venido aquí. Claro. Si está viviendo la vida. A veces cae la lluvia. No, pero me van a caer despachado pa' abajo. Vamos, vamos, vamos. Ya estás, vamos, vamos. Vijo. Vijo, ¿qué tú tienes? Ay, chiquera, chiquera, no me digan nada. ¿Qué te pasa? Alguien te trató mal. Dime, ¿qué te pasa? Mira esto, chiquera, mira esto que tienes al lado. esto no parece una manera parece un altar si lo que me han deseado desarrollar mi premio como que los extranjeros que cogen que comen como pajarito que si no pudiéramos quedar a vivir aquí esos son dulces no será una cámara oculta eso tiene que ser de adorno eso tiene que ser de adorno vamos a empezar a coger dulce pero si todavía no hemos comido ni la carne el plato fuerte no hemos comido nada y vamos a empezar por el dulce por el postre o cuídate del orde el orde de factor para enterar el producto mentira mía así que coge dulce oye pero que vas a hacer a llevar esto que más rápido a los platos lo vamos a llevar a ver vamos a empezar permiso, 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 no, no voy a reír ruido, voy a bailar coreografía este buca no será de chocolate? no se, pero me trajamos no, no, de cerámica, no queda de chocolate vale, vale, vale dale, 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 dale no, 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 no oye, estamos pa chocar, amigo, my friend mira, me llamas allí eh, si, no, we eh, arreglando esto aquí, que estamos un poco desorganizados si, no, aquí, eh je, je vamos a aprovechar es que esto es muy lindo, bueno esto es muy lindo tomate, tomate arriba de eso, tomate oye, chaquera chaquera, hicimos bien en no coger tantas cosas porque en definitiva, tu sabes que hay gente que mira, que coge y coge y coge y es una comida que se va a derrochar, que la gente la va a botar es verdad, la gente no tiene consideración la gente no sabe el sacrificio que hace todo eso exactamente mmmm ¿esa comida? esto, no no, esto es para la delegación de Canadá que está allá que nos pidió que le lleváramos todo esto dulce una grande como como esto para canadiense sí, sí Sí, sí, sí como 30 bueno, yo no, yo les voy a decir que lo cojan ellos mismos, eh en definitiva para que ellos gracias unas torticas, eh Gracias. Un saludo. Un saludo. No me acuerdo ahora cómo se le quita la cáscara al camarón. Ah, te dije que miraras más multivisión, pero tú no aprendes. Se me olvida, se me olvida, es que yo he perdido. Esto es demasiado, oíste. Oye, chiquera, chiquera, pico, que lo que está haciendo, oye, chiquera. ¿Que se me ayuden algo? Sí, sí. Aguánteme ahí, carándola. Las reglas del hotel no permiten sacar nada de aquí. Usted puede consumir todo lo que usted desee, pero no puede sacar nada de aquí. ¡Era una broma! ¡Era una broma, amigo! ¡Era una broma! Es que con... Tipo, tú vas a estar teniendo jabita, chiquera, que parece mentira, que no sea eso, chico. Tú no ves que... Deja que eso lo hagan la gente de otros países, anda. Nosotros tenemos que dar el ejemplo. Nosotros somos, en nuestro país, anfitriones. Sí, sí, sí. Tomar algo, lo que se llama. Gracias, Tomar algo. Tomar algo. Bueno, yo, para serles sinceros, con esto que usted ve aquí ahora mismo, yo quisiera tomarme la presión. No sé, porque realmente esto me tiene enterado. Si me puede traer un vinito, vino tinto. Buen provecho. Gracias. Y, pues, aboguería, oye, que tú vas a estar sacando una java aquí. ¿Qué cosa es eso, chico? ¿Cuánto? Que parece mentira. Ya, era para llevarle al perrito, señor Preguntado. No perrito ni perrito. Déjame comer el pescado, tranquilo. Tú eres perrito, tú eres perrito mismo. Pescadito, perrito. Y con los dulces de Cuba. Son... ¿Y esto qué cosa es? No, 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 pero es mucha comida. ¿Es para ustedes, no? No, no, para viajar de regreso. Carlito, Carlito. Esto, uno, uno, uno a veces coge sin saber porque el impulso te lleva, pero bueno, comeremos lo que sepa. Carlito, ¿síste? Indirita, indirita, no me dijo esto. Pueda, pueda, pueda. No, 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 no. ¿Qué te dios? Oye, ustedes no comen helado. ¿Eh? ¿Helado? ¿Helado? No, no, nosotros le estamos entrando a esta mesa helado, de frente, de al lado, como quieran. Chequera, hay helado y no cogemos helado. Ah, no, pero espérate. Oh, comienza la pasión de nuevo. Vamos, Panfi, para el segundo inning. Vamos a comer helado, vamos a comer helado. Pero espérate, si no hemos comido todavía el plato fuerte, chequera. Panfi, olvídate de los de... Ya, no te falta un teléfono. Vamos a comer helado. ¿Hace falta que no sean todas de chocolate? Déjame echar esto, lo voy a hacer que se haga. ¿Cuánto dulce va a servir? Gracias, gracias. Usted se sirvió poquito, pero la esposa se sirvió bastante. Yo no voy a su país a tomar helado. ¡Helado, dale, dale! Espera, esperate, esperate. Echa, 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 que todo. Chequera, ellos dicen que hay gente que es desconsiderada que se lleva la tina completa para su mesa. ¿Verdad? No, 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 pero la gente no tiene cara. La gente no tiene cara. La gente no tiene nada, pero eso dicen que son de otros países. Sí. De Argentina, de Ecuador, de no sé qué, hasta de Inglaterra, de Rusia, a todos lados. La gente lleva... El cubano es más educado, chequero. El cubano sabe que hay que ser piso. Claro, pero tú estás viejito, tú no puedes caminar tanto. Lleva a lo mejor para la mesa, parándula. Ahí no caminas tanto. Que no, que no, que no, que yo me sirvo mi heladito. Esto es lo que se traba. Espérate, que esto se está trabando. Vamos, mima, vamos. Mima, mima. Mima. ¿Eh? Where are you from? Where are you from? El from soy yo. Alemania. Alemania. Alemania, mima. Pero que cosa pasa en Alemania, pero no hay chocolate en Alemania. Mami. Viene, mami. Viene. Vamos. Posición anterior. Eso. ¿Cómo hace la novela brasileña, Mami? Óyeme, chequera. Pipo, enseña la manilla, que tiene que ver la manilla. Óyeme. Y por favor. Aquí hay más comida que en casa, tifón. Fíjate, ¿eh? Ahora mismo. Esa gente habla, comiendo la mesa. Óyeme, ahora mismo me siento leleco. ¿Y ustedes se van a comer todo eso? No sé. Tengan cuidado, que el organismo usted no está preparado para eso. Ay, pues ya. Vaya a ser para la piscina de nuevo, bueno. Él no dijo que le iba a comer para allá, para el ranchón. ¿Qué hace aquí metido, chico? Óyeme, tú ves. Ya me vio ya con todo esto. Ignora lo que te vas a atorar y no hay boneando en la mesa. Cómete el pescado tranquilo, ¿eh? Dale. Bebé, amén. Mmm. Ay, qué rico. Este queso, chiquera, está perdido, perdido, perdido. Yo no, hacía años que no veía este queso. Ay, viejo. Aprovecha y come, viejo. Mete para las aguitas que es una semana nada más, viejo. Come, come. Come, qué rico. Aquí me voy para la piscina. ¿Va a la piscina? A ver si es muy piscina. Vamos a tomar cerveza, cerveza. Ay, ya va, ya va. Si quiera, están tocando ahí, parece que en el lobby están tocando la puerta del lobby, ¿oíste? No tocando la puerta. Ay, ya va, ya va. Pero no molesten ahora, que ya hay en la boleta. Ay, ya era que uno va para la piscina. Ahora va a tomar café rico. Ay, café rico. Vamos a tomar café rico con la chica. Ay, qué rico café. Ay, mi madre. Ay, qué samarate. No, no, no. No puedo creer que yo estaba soñando. Dame que ir más, que ir más. Vaya, vaya, chiquera. Natilla. Natilla. Chiquera. ¿Eh? Dispístate. Farándolo, ¿a dónde estoy? ¿Dónde va a estar, chico? En mi casa, en mi casa. Viejo, qué clase sueño tenía, Farándolo. ¿Para qué? ¿Para qué tú me despertaste, profe? ¿Qué clase sueño que tenía yo, chico? Eso sí era un sueño, ¿verdad? Sí. Imagínate que estaba soñando que estaba en un hotel de varadero. No puede ser, papi. ¿Cómo no va a poder ser un hotel de varadero? Eso mismo, estaba soñando yo, papi, que estaba en un hotel de varadero también. El que estaba soñando que estaba en un hotel de varadero era yo, que yo no sé por qué estaba soñando eso, si uno no sueña cosas que no ha vivido. Pues mira, que soñaba lo mismo, Farándula. Soñámoslo, mimitico, fíjate eso. ¿Qué crees? ¿Cómo vamos a soñar la misma cosa? Eso nada más pasa en las películas. Vaya, vaya, vámonos, ven. ¡Buenas, Carlitos! Pasa, 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 pasa y siéntese, pasa y siéntese. En tu casa, ponte, ponte como, ponte como. No sé cómo. Vijo, el sueño se nos está haciendo realidad. Sí, 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 oíme, Carlitos, cará, cuéntame cómo está Indirita, ¿eh? Parándola, te estamos esperando como cosa buena. ¡Pillín! ¡Qué pillín, pillín, Indirita! Yo lo que vendo es aromatizante, que me mandó el carpintero. Sí, aromatizante, viejo, aromatizante, mira. Pero, Carlitos, pero tú no eres argentino. ¿Qué argentino, viejo? ¿Tú crees que si yo fuera argentino, tú hubieras vendido aromatizante? ¡Esto, viejo, loco, me voy con mi aromatizante pa' otro lado! ¡Usted está el loco, viejo! Oye, si en Argentina también hay gente que vende aromatizante, ¿qué es lo que pasa? Sí, pero los povos son más grandes. Chiquera, no me lo vas a creer, Chiquera. Ese hombre, yo soñé con ese hombre. Y yo igual soñé con él, pa' a fin. Sí, 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 pero ese hombre en mi sueño era un argentino. ¿Y en el mío fue que puso el billete para lo del hotel argentino? Claro que sí, el dinero que mandó Indirita, claro. Puede ser, Chiquera, pero ¿cómo los dos vamos a soñar con el mismo hombre, Chiquera? Ah, pues mira, soñamos lo mismo, Fernándula. Viste, que tú eres mi yunta. Ay, Dios mío, vamos a tener que llamar a taladrí. Esto es una cosa rara. ¿Qué? Esto es un suceso paranormal. Sí, 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 sí. Bueno, paranormal en el caso mío, en el caso de tuya, tú te pasaste edad de paranormal. Oye, ¿será que somos sirenas? Hay que llamar a taladrí. Hay que llamar a taladrí. ¿Sirena? Sí, 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 sí. Y tú, una sirena joven y tú, una sirena jubilada. Disfrutando de nosotras en el hotel. Eso es un suceso, oye, tú, Sirena. Oigo. Ah, dime, Ruperto, dime, dime. ¿Qué te vas para el campismo? Ay, ay, ay. ¿Que no me avisaste por qué? ¿Y quién te dijo a ti que a mí no me gustan los campismos? ¿Hay tiempo? Ah, no, 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 no te preocupes, nos vamos ahora contigo. Sí, 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 sí. Está bien, está bien, está bien. Bueno. Chequera, recoge las cosas que nos vamos para un campismo. ¿Un campismo? Hay farándula con lo que me gusta a mí, los campismos. Ahí sí es todo incluido. ¿Qué es? ¿Todo incluido ahí? ¿Ah, sí? Sí, sí, la cabaña, el arrecifero, la pila de la llave con agua, el río, la colchoneta. La colchoneta, ahí, eso sí, todo incluido, farándula. No, vamos para allá. Lo único que me preocupa es que vamos a tenerle que dar buenas explicaciones a Ruperto, porque dice que él no va a llevar nada de comida, que él lo va a comprar todo en el campismo, las facturas que dan ahí de las latas de tamales, las latas de carne, las... No es lo mismo que sedentario que hice para el campismo. Compañeros, nos vemos la próxima semana, por supuesto, para vivir del cuento. Sí, farándula con ricudrancia y gozancia, pero solo por media hora. No es lo mismo, eh, ¿cómo estás, chucha, eh? Y te cuento otra historia, otra historia.